Si te preguntan Porque a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Que estoy loco por ti Si un amigo te volviera a preguntar ¿Por qué fue que tú me aceptaste? Diles que sin mí tú no vives Que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si te preguntan Porque a ti volví No necesitas esconder la verdad Diles que volví porque te amo Que volví porque te quiero Y estoy loco por ti Si un amigo te volví porque fue que tú me aceptaste Diles que sin mí tú no vives Que sientes que te falto Que dependes de mi amor Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Si de día discutimos Y en la noche nos amamos Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama Y es que nuestras diferencias Y es que nuestras diferencias Y es que nuestras diferencias Se acaban estando juntos en la cama